¡Hola! ¿Qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad vamos a explicar con lujo de detalles en qué consiste el beneficio por acción y cuál es su función al momento de valorar si un determinado activo o si una determinada acción está sobrecomprada o está cotizando a precios que se podrían considerar justos o razonables. Como traders y como inversionistas una de nuestras principales funciones es saber determinar, es poder llegar a la conclusión si los precios a los que actualmente cotiza cualquier valor o cualquier acción, si esos precios de cotización están excesivamente altos o son razonables en relación a su fundamental. Para llegar a este tipo de conclusiones o para ejecutar esta tarea, los inversionistas y los traders tenemos dos tipos de herramientas. La primera de ellas realizar el análisis desde el punto de vista técnico, es decir, utilizando herramientas de análisis estadístico del precio. Y la segunda herramienta es realizar análisis fundamental. Y en este sentido lo que intentamos es valorar cuál es la distancia entre el valor actual de mercado de esta acción frente a su valor fundamental o frente a sus principales indicadores fundamentales. Y esta segunda opción es la que nos ofrece por ejemplo la herramienta del beneficio por acción o BPA. El BPA es un indicador muy utilizado en el análisis de balance y sirve para medir la rentabilidad por acción en un periodo de tiempo que es determinado. Su cálculo se define por la división de los beneficios totales de la empresa durante un periodo determinado entre la cantidad de acciones que están en circulación en el mercado o la cantidad de acciones que se pueden definir como flotantes en el mercado. Y para entenderlo un poco mejor vamos a realizar el siguiente cálculo y vamos a tener en cuenta los siguientes números. Supongamos que somos accionistas de una determinada compañía que cotiza en bolsa y que en este momento poseemos mil acciones de esa compañía o de esta cotizada. El segundo supuesto es que el número total de acciones en circulación o el número total de acciones flotantes en el mercado es de 10 mil acciones y que además el beneficio neto de esta compañía es de 20 millones de dólares. Por lo tanto el BPA se calcula de la siguiente manera 20 millones de dólares que es el beneficio total de la compañía dividido sobre 10 mil que es la cantidad de acciones en circulación. El resultado de esto es un beneficio por acción igual a 2 mil dólares. En este caso como el accionista de nuestro ejemplo tiene mil acciones en su poder el beneficio que le correspondería por BPA es de 2 millones de dólares que resulta de multiplicar 2 mil dólares de beneficio por acción por mil acciones que son las que tiene actualmente. Lógicamente esto es un valor teórico porque una cosa son los beneficios totales que una compañía cotizada obtenga durante un periodo determinado pero serán los directores o los gestores de esta empresa los que determinarán cuál es el porcentaje de ese beneficio total que utilizarán en la forma de pago de dividendos. El escenario más probable es que una compañía cotizada utilice una parte de su beneficio total para reinvertir en el negocio para ampliar fábricas o bodegas o para comprar a otros negocios que les permita expandirse y crecer y que utilicen otra parte de este beneficio en el pago de dividendos si es que así lo quieren hacer porque no es obligatorio. Incluso podrían decidir durante un periodo determinado no repartir dividendos, ya sea porque el beneficio no ha sido el suficiente durante ese año o ya sea porque tienen problemas de liquidez o porque tienen inversiones importantes que realizar y necesitan todos los fondos disponibles. Sin embargo, esto requiere otro análisis. Recuerden que el cálculo del beneficio por acción tiene dos variables fundamentales. El primero de ellos es el beneficio total durante un periodo determinado y el segundo de ellos es la cantidad de acciones en circulación. Vamos a realizar otro ejemplo para tener en cuenta lo que se conoce como una ampliación de capital un tipo de operación que realizan las empresas cotizadas para financiarse con el mercado a través de la emisión de nuevas acciones. Entonces vamos a dejar el ejemplo con los mismos 20 millones de beneficios durante este periodo analizado pero ahora esta compañía ya no tendrá 10.000 acciones en circulación sino que ha emitido nuevas 40.000 acciones y ahora tenemos 50.000 acciones en circulación. En este caso el beneficio por acción ya no sería de 2.000 dólares por acción como en el primer ejemplo sino que ahora sería el resultado de dividir 20 millones de beneficio sobre 50.000 acciones en circulación lo que nos ofrece un resultado de beneficio por acción igual a 400 dólares. Y en este sentido el beneficio por acción producto de la ampliación de capital se habría reducido en un 80%. Hemos pasado de un BPA de 2.000 dólares a un BPA de apenas 400 dólares. Este es el efecto directo cuando se realiza una ampliación de capital que tiene como resultado la dilución del valor de las acciones que tienen los accionistas actuales. Cuando tú tienes acciones de una compañía cotizada y ésta realiza una ampliación de capital o anuncia que tiene intenciones de ampliar capital tienes que verificar si la forma en la que se va a realizar esta ampliación tiene como efecto la dilución en el valor de tus acciones porque muy seguramente el efecto que esto tendrá en la cotización de estas acciones será negativo en la forma de una tendencia claramente bajista. Como ejemplo de esto muy cercano y muy recientes tenemos a las acciones de día en España una compañía que ha enfrentado situaciones financieras desfavorables y que ha realizado varias ampliaciones de capital con el objetivo de financiar su operación pero cuyo resultado principal para sus accionistas ha sido la dilución en el valor de sus acciones y eso se puede visualizar claramente en el gráfico de cotización un gráfico de precios que no ha hecho sino bajar durante los últimos años sin embargo y esto ya para concluir cuando nosotros realizamos el análisis a través del BPA o de beneficio por acción esto nos arroja un número pero este número en realidad no nos está diciendo demasiado la única forma en que este número nos sirva de referencia en algún sentido es cuando lo comparamos con el beneficio por acción de otras compañías que pertenecen al mismo sector de la compañía que tú estás analizando si estás analizando el BPA de una compañía textil necesitarías revisar el BPA de otras compañías cotizadas del mismo sector en tu mismo país o en la misma región económica o que pertenezcan al mismo índice bursátil de esta forma podrás comprender si por múltiplos el BPA está alto, está bajo o está en sintonía con otras compañías que operan en el mismo sector económico muy bien espero que este análisis haya sido de valor para todos ustedes si es así recuerden dejarnos un pulgar arriba déjenos por favor también sus comentarios qué tipo de análisis les gustaría que realizáramos y suscríbete al canal si sientes que estás aprendiendo y de esta forma ayudas a crecer esta comunidad recuerda que si quieres aprender más de trading y de inversiones recuerda que tendremos una cita el próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos te dejo un link con los detalles debajo de este video revísalo porque si te inscribes ahora mismo probablemente te podrás beneficiar de la actual promoción de preventa una promoción de preventa que tiene dos variables la primera que recibes otro seminario gratis y la segunda es que no tendrás que pagar el valor real del seminario para no expertos que es de 350 euros sino que únicamente tendrás que pagar 89 euros con 90 este es el beneficio de la promoción un valor muy reducido para este que es nuestro seminario más completo pero además recibes otro seminario gratis revisa el link con los detalles y si lo que ya encuentras tiene sentido para ti y aprender a invertir y aprender a gestionar tu dinero está dentro de tus prioridades te apuntas y nos vemos el próximo 21 de marzo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!